El Molino Lavaña, 130 años de historia. El 2014 no es un año más en la rica historia Carolina. Se están cumpliendo exactamente 130 años de la fundación de uno de los bienes más significativos del patrimonio local. Nos referimos al Molino Lavaña. A principios del 2014, el profesor de historia nos planteó a todos sus estudiantes del liceo número 2 la realización de un documental histórico. El estado de los caminos era ciertamente lamentable y ello contribuía a dedicar las comunicaciones y los transportes. Hacia la década del 70 del siglo XIX, se ilumina con faroles a queroseno la calle 18 de Cuba. La prensa escrita de la época también merece destacarse. El periódico El Eco del Pueblo comienza a salir en San Carlos entre diciembre de 1880 y hasta 1883. Entre 1882 y 1890, la ciudad llegó a contar con 10 periódicos, hecho que nos habla del avance de la cultura escrita en San Carlos y del importante papel que un periódico cumplía en una época muy distinta a la nuestra. El año 1884 es clave para la ciudad con la fundación por parte del emprendedor italiano Ignacio Lavaña, del molino al dinero localizado a orillas del arroyo Maldonado. Anuncio del Molino Lavaña en El Municipio Molino Hidráulico de Ignacio Lavaña. Este magnífico establecimiento, puesto a orillas del pintoresco arroyo de Maldonado y a la entrada casi de nuestra villa como sentinela avanzado de su progreso, es de novísima construcción y de un modernismo imponente. Sus productos no tienen competencia en campaña y la baratura de su elaboración es notabilísima. Bien por el señor Lavaña y para nuestro departamento, que podrá así explotar con ventaja sus productos agrícolas. Fue esta zona del mundo donde Ignacio Lavaña resolvió afincarse y también formar su familia. Cuando empezamos la investigación, pensábamos que Ignacio Lavaña se había limitado a ser un importante empresario de San Carlos. Sin embargo, cuando el profesor nos acercó a diarios viejos y diferentes testimonios, comprobamos que fue un ciudadano profundamente comprometido con la sociedad en la que vivía. Fue parte de diversas obras benéficas y participó en diferentes sociedades. Ignacio Lavaña fue mazón. Al enterarnos de este dato, la curiosidad nos hizo averiguar de qué se trataba. En 1915, Carlos Lavaña, hijo de don Ignacio, sucede a su padre al frente del morino orinero. Certificado por el Rig-Hazón. Finco, la curiosidad nos hizo averiguar de qué se trataba. Unidad de la naturaleza en cuanto al desarrollo. Unidad de la naturaleza en cuanto al desarrollo. Les invitamos a realizar, a partir de este momento, un viaje a través del tiempo. Es esta la historia del Molino La Baña. ¡Suscríbete al canal!